¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacios. Estamos aquí un domingo más para compartir esta media hora con todos ustedes que me imagino que ya a full porque se fueron las vacaciones, volvió el cole, volvió el trabajo, pero nosotros firmes para acompañarte antes que termine este fin de semana. Te cuento que tenemos un programa, tenemos grandes invitados de la Fundación León, Roberto Pérez Nazar, que nos trae un súper evento de Expo Boda. Tenemos unas propuestas buenísimas de la mano del Hotel Sheraton y mucho más. Así que quédate ahí y vamos juntos a ver los avances del día de hoy. ¡Gracias! 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 Y si hablamos de buenos momentos, claramente estamos hablando del Shopping Portal Tucumán. Porque ahí encontrás de todo, las mejores marcas, patio de comida, entretenimiento y lo mejor de todo, estacionamiento sin cargo. Porque en el Shopping Portal Tucumán solo se viven buenos momentos. Y volvimos de la pausa porque acaba de llegar a nuestro estudio Diego Aguilar. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muy bien. La verdad que feliz de estar acá y de compartir con todos ustedes lo que estamos haciendo y estas grandes cosas tan importantes para la provincia de Tucumán, de las cuales vamos a hablar hoy. ¿Quién mejor que vos para contarnos acerca del trabajo y cómo surge la Fundación? Bueno, la verdad que feliz de contar esta historia. Me encanta porque es una historia muy linda. La Fundación León se crea en el año 2003 aquí en Tucumán como homenaje a León Feller. León Feller era un empresario, un filántropo que toda su vida contribuyó a causas solidarias. Y cuando él cumple 90 años, sus familias, sus amigos se reúnen y dicen, ¿qué le podemos hacer de regalo? Porque realmente a los 90 años ya te regalaron todo, ¿no? Y ahí deciden constituir una fundación que llevara su nombre y su legado. Fuimos de una organización chiquita a una de las fundaciones más grandes, con mayor presupuesto, de la provincia y de toda la región. Y la educación, esta oportunidad, esta herramienta que se le da, ¿a quién se le da? ¿Cómo surge? ¿Hay un lugar donde pueden ir? ¿Ustedes hacen una selección? ¿Cómo es? ¿Cómo se maneja eso? Mira, yo te voy a contar de nuestro programa principal. Es el programa más importante que tiene Fundación León. Fundación León lo implementamos ya desde hace mucho tiempo, desde el año 2009. Se llama el programa Futuros Egresados. Este programa Futuros Egresados, si yo lo tendría que definir en unas palabras, sería becas de transforma. ¿Por qué? Porque justamente es un programa de becas académicas para alumnos que están cursando en la escuela secundaria y que están en riesgo de abandono. A través de este programa hemos podido acompañar a muchísimos alumnos. En este momento, para darte una idea, tenemos más de 500 becas otorgadas, pero durante los años hemos visto incluso cortes de alumnos que se han podido terminar en tiempo efectivo, sus estudios secundarios. Y realmente vemos que es una beca que transforma, porque no solamente es el monto que recibe el alumno todos los meses, sino también el acompañamiento que recibe a través del equipo profesional de Fundación León. Cada alumno tiene un tutor, que nosotros llamamos encargada de acompañamiento. Esta encargada de acompañamiento hace el seguimiento, el monitoreo y todo lo que es el acompañamiento en sí del alumno durante toda su trayectoria escolar hasta que termina el secundario. Ese es nuestro objetivo, que los chicos egresen, egresen en el secundario, que vayan a la universidad, que trabajen, que tengan un proyecto de vida. Y esto se trabaja durante todos estos años, el proyecto de vida de chicos que realmente pasan situaciones muy difíciles en casa, chicos que son víctimas de violencia familiar, chicos que están con el tema de la desnutrición, el desempleo de los padres y que en situaciones como la pandemia solamente afectaron incluso más esta dinámica familiar. Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Chile, Italia, España. La nena de Argentina es mundial y el sábado 14 de diciembre llega a Tucumán. María Becerra, cierre World Tour 24. El hipódromo será escenario de la fiesta despedida del año más impactante de los últimos tiempos. Adquirí tu ticket desde el 7 de junio en www.startickets.com.ar Con la tarjeta de la caja tenés beneficios exclusivos. Saca tu entrada hasta 4 cuotas sin interés. SAC en acción. Luego de 22 años de servicio, enviamos para mantenimiento completo a la plataforma de captación de agua La Niña, que opera en el dique Celestino Helsi. Será dotada de un potente sistema de bombeo que permitirá incrementar el caudal de 2.000 a 6.000 metros cúbicos por hora, funcionando a partir de una nueva instalación eléctrica, eliminando el riesgo de contaminación ambiental, reduciendo costos operativos para la empresa. Nuestro objetivo es triplicar el volumen de captación de agua superficial, que es de mayor calidad. Una gran inversión para beneficio de miles de hogares tucumanos. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Jaldó. Gestión Caponio. ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud, marcadas con una formación de calidad, con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo. Instituto Privado San Judas Tadeo. La formación del presente para un mejor futuro. Desde hace más de 20 años, número uno en educación en ciencias de la salud. No, no. No, no. Y a vos que estás ahí del otro lado con el celular, yo te invito a que entres a www.showonline.com.ar que es nuestro magazine digital donde te vas a enterar de todas las noticias del mundo actual y mucho más. Y volvimos de la pausa porque por supuesto aquí en Espacio te mostramos las grandes tendencias y novedades y en esta ocasión va a ser de la mano del gran reconocido Roberto Pérez Názar, organizador de eventos que estuvo organizando una nueva edición de Expo Boda y te lo mostramos en la siguiente nota. Que acaba de llegar aquí a nuestro estudio Roberto Pérez Názar, un gran aplauso, qué alegría, qué lindo tenerte aquí. Una gran figura de Tucumán, a todos los que nos están viendo, pasaste por todo. Después de modelos, tendencias, organizador de eventos, todo. Presidente de ADENOA, con mucho orgullo, que es la asociación de eventos del NOA y muy agradecido como siempre a la producción y al equipo de César Jorrat que nos acompaña desde hace tantas, tantas, pero tantas ediciones de Expo Boda y de todos los eventos que New Face realiza. Bueno, hablamos justamente de una nueva edición de Expo Boda que tenemos aquí, Primicia Especial. Bueno, contanos acerca de cómo se desarrolló estos dos días ahí en el Geraton, qué es lo que hicieron, qué es lo que se viene. Porque bueno, además mucha gente te llama por los eventos y demás, pero bueno, estás ahí en la vanguardia de Expo Boda. Realmente han sido tres largos años que Expo Boda ha estado ausente y en esta edición en particular, bueno, muy contentos. Han sido dos jornadas muy largas que se ha mostrado y se ha podido mostrar todo el potencial con el que cuenta Tucumán en cuanto a eventos se refiere. Entonces han podido disfrutar de los distinguidos proveedores de productos y servicios para fiestas. Este año muy renovados con un set de DJs seleccionados especialmente y después, bueno, Mannequéns Viván, Música en Vivo y la presencia nada menos que de Atelier Pucheta Paz, unos grandes, con Gustavo Pucheta en Tucumán y con una colección, bueno, impresionante que ha movilizado creo que a toda la prensa de Tucumán. Nosotros que tenemos un manejo de colecciones de tantos años y que han pasado todos los diseñadores por Expo Boda, hemos quedado la verdad con un nivel de satisfacción altísimo porque él como persona y su colección absolutamente deslumbran. ¿Qué es lo que está pasando hoy en cuanto a eventos? Bueno, creo que primero, después de la pandemia y de un momento tan difícil para todo el país y para el mundo, ha habido como una acumulación excesiva de fiestas. Hoy nos permite tener una claridad en cuanto a eventos se refiere. Hay una meseta, todo se ha normalizado. Y creo que lo mejor que podemos proponer como organizadores de eventos o como decoradores es propuestas que sean realmente diferentes, eventos renovados, bodas o fiestas de 15 que no sean iguales o parecidas, que sean diferentes. ¿Cómo nos diferenciamos? Hoy tenemos la posibilidad de propuestas en cuanto a tecnología, en cuanto al equipamiento técnico se refiere, pantallas, iluminación y sonido, que podemos diseñar grandes eventos. Yo invito a los colegas a que diseñen, que no copien, porque vemos mucha repetición en cuanto a ella. Vemos muchas bodas repetidas. ¿Y la gente se sigue casando o no? Muchísimo. Por suerte para que nosotros podamos seguir viviendo. No, y aparte después de esa expoboda, capaz que no tienen los planes, pero por lo menos para la fiesta. Te cuento que sí, realmente. La gente como que se anima, como que genera una expectativa. Y sí, Tucumán se caracteriza por muchos eventos. En una de las provincias en la Argentina, que tiene mucho evento social, mucho evento empresarial, nos falta tal vez agudizar en algunos subros, en algunas líneas, como las bodas de destino. Estamos justamente con un proyecto. Vamos al Meetup de Buenos Aires, a donde he sido convocado y agradezco al Buró de Tucumán para disertar justamente sobre bodas de destino. Bueno, qué lindo tenerte, escuchar todas tus novedades, tus eventos, tus primicias, tu experiencia. Así que bueno, todas las que están ahí con ganas de casarse, qué mejor ahora de aprovechar con todos los proveedores que vinieron, se hicieron conocer. Así es. Y bueno, mirá que haya un destino nuevo ahora para un casamiento. Seguramente debe haber destinos nuevos y nuevos proyectos. Así es. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Ayer corté con Pedro. El cable taller. No me digas. Hacían linda pareja. Sí, pero es que les triaba onda a todas aquí en el negocio, y viste la cantidad de cosas que hay. Y para mí, en algo andaban con el cable canal. Vivían pegados. Uy, bueno, mejor que te alejaste. Pero mirá qué lindo que es. ¿Y cómo lo llevan? La calidad e innovación de nuestros productos hablan por sí solos. Santiago Conn. 60 años acompañando tus proyectos. Sabías que un pequeño inicio de fuego puede alcanzar plantaciones de cultivos y causar grandes incendios. Por eso, no quemes la basura de tu casa. No tires fósforos ni colillas de cigarrillos. No quemes campos ni pastizales. Es ilegal. Y no beneficia a nadie. Denuncia llamando al 103 de Defensa Civil. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo Gobernador. Estudia 100% online. One Year MBA. Executive MBA. Masters. Con diferentes especializaciones y un doctorado. Además de licenciaturas e ingenierías. Escoge más de 30 programas especializados con certificación de George Washington University. Nos gusta pensar que somos los soñadores de América Latina. Porque nos inspira a trabajar entre todos. Para dar lo mejor como individuo. Como equipo. Y como comunidad. ADEN. Número 1 en formación online de negocios en Latinoamérica. En todolandia.com.ar Encontrás la más amplia variedad en artículos de librería comercial y escolar. Sin moverte de tu casa o tu oficina. Toda la línea Faber-Castell. Y las mejores marcas, ofertas, exclusivas. Todos los medios de pago y envíos gratis. Todolandia.com.ar Tu tiempo es para vos. Regresa a su provincia un artista consagrado en el mundo hispano. Qué gran sorpresa. En verdad no lo esperaba. Paz Martínez. Qué par de pájaros los dos. Qué original tal para cual. 10 de agosto Teatro Mercedes Sosa. 21 horas. No son eso. Dilema Wine se invita a vivir la vida sin complicaciones. Para no enroscarnos. Busquemos que el único dilema de esta vida sea cómo disfrutarla. Porque con dilema no hay tal dilema. Y tenemos todavía mucho más despacio. Tenemos todavía la segunda parte con Diego Aguilar de Fundación León. Donde nos cuenta acerca de la noche de la educación. Mira. Yo me apasiono cuando hablo de esto. No, por supuesto. Creemos que es un programa que realmente transforma realidades, vidas, que cuando uno ve a los alumnos y uno charla a los becados, cuando uno charla con los becados de cómo fue su paso por el programa y qué están haciendo ahora, uno se emociona, ¿no? Porque son realmente transformaciones reales. Y es una transformación que además es muy importante hoy para los tiempos que se están viviendo. Totalmente. Socio económico. Totalmente. Así que es importante que la gente sepa el trabajo que hacen para los patrocinadores. Porque obviamente estas becas necesitan un respaldo. Por eso también existe la noche de educación. Así es. Que es donde reúne a grandes empresas, a gente para que conozcan todo eso. Pero bueno, contanos acerca de esta noche que cambiamos la sede. Porque antes siempre era en la rural y ahora nos vamos a la casa histórica. Así es. Bueno, algo que es muy importante del programa Futuros Egresados es que lo sostienen personas, empresas, diferentes individuos que se suman a este programa porque realmente piensan, como nosotros, que la educación puede transformar las realidades de todas estas personas, ¿no? Y como dices, este año vamos a tener un evento muy especial. Es la noche de la educación, el 17 de septiembre. Bueno, y el gran lugar en donde lo vamos a realizar es la Casa Histórica de Tucumán. ¿Qué mejor lugar para conmemorar este tema tan importante que es la educación? Para poner a la educación en el palco, como yo digo. Pero también queremos agradecer, porque es una noche para agradecer a toda la gente que se va a sumar. Entonces, durante estos meses antes, previos a la noche de la educación, estamos invitando a empresas, a grupos corporativos, incluso también a individuos, para que se sumen. Para que se sumen como patrocinadores del programa Futuros Egresados, para que se sumen con becas, con becas para alumnos que la están pasando mal, que están teniendo un año muy difícil y que necesitan un apoyo extra de todos ustedes. Así que por eso es tan importante que se sumen más gente. Y el 17 de septiembre es simplemente el cierre de esta campaña que estamos realizando, de esta invitación que estamos realizándoles a todos ustedes. Y un agradecimiento, ¿no? Un agradecimiento donde queremos decir, hoy es la noche de la educación. Un gusto, si nos estamos viendo seguramente ahí en esta gran noche en la Casa Histórica. Con mucho gusto, nos va a encantar que estés acompañándonos y todos ustedes que nos están viendo también, súmense, porque la educación es lo más importante. Me la mina yo tengo, me la mina yo tengo, me la mina yo tengo, para que tu casa se vea tremenda, cocina, placares y otros lugares. Hay todas las marcas, color, variedad, con todos los cortes, ajustables, insaciable. Vení a Macaño Maderas y volvete insaciable con nuestra variedad en melaminas. Macaño Maderas, Italia 2364. Seguinos en redes. FECPA, te brinda accesibilidad adaptada a tus responsabilidades laborales, económicas y horarias. Transformá tu futuro con nosotros. FECPA, Fundación de Enseñanza Superior, Caja Popular de Ahorros. FECPA, Fundación de Enseñanza Superior, Caja Popular de Ahorros. FECPA, Fundación de Enseñanza Superior, Caja Popular de Ahorros. FECPA, Fundación de Enseñanza Superior, Caja Popular de Ahorros. Con ingredientes deliciosos y cartas coleccionables de Panini, celebramos nuestra pasión por el fútbol y por la selección. como sponsor digital de la AFA desde 2020 en McDonald's. La idea es seguir alentando a los campeones del mundo con una propuesta bien argentina. ¿Ya la probaste? Te cuento que está disponible en las cuatro sucursales de McDonald's. Desde que pasó lo de las cartas en el 2021, me di cuenta de algo. Los argentinos llevamos el retruco en la sangre. Si en Brasil dice que son hinchas desde la cuna, acá hacemos que nuestra cuna sea la cancha. Cuando los ingleses levantan sus bufandas, los argentinos desplegamos los telones. Si en España miran los partidos como si fuese un espectáculo, acá el espectáculo lo miramos desde el césped. Y si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo MAC como gran leyenda, te suben la apuesta con la carta de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. Y para muchos terminaron las vacaciones. Pero por supuesto, el Hotel Geraton nos trae una gran propuesta. No tan solo para la gente que viene de afuera, sino para nosotros los tucumanos, para que podamos disfrutar de estas promociones, de las instalaciones y mucho más. No te lo pierdas. Sí, acabo de llegar a un lugar que para mí es mi segunda casa. Amo el Geraton. Me encanta que estemos aquí, virgulca. Es un placer recibirte. Sí, sí, es un placer. Bueno, yo disfruto mucho del hotel, la verdad, porque vengo siempre a comer, al spa, a todo. Disfruto de todo, pero bueno, la gente que nos está viendo del otro lado, que también querrá disfrutar. ¿Cómo puedes disfrutar este mes de julio? ¿Qué propuestas tiene el Geraton para todos nosotros? Bueno, mes de vacaciones, tenemos una promoción especial ahora para el mes de julio, que cuanto más te hospedás, más descuentos tenés. Entonces, cuantas más noches reservás, más descuentos tenés, que está buenísimo. Y además, en conjunto con la gente de Aerotransfer, tenemos excursión, la gente que reserva el alojamiento puede ir o por la mañana a elegir o por la tarde. Tenemos el circuito a Yunga y San Javier, o si no, Cadillal, Ciambón, y está buenísimo para que las familias vengan a pasar la línea y de paso conocen Tucumán, que es tan hermoso nuestra provincia. Y aquí, en el hotel, también puede venir la gente a hospedarse por un día. Por lo mismo Tucumán, que de repente dice, che, estoy recansada, quiero un día a relajarme. Ya sea en pareja, con amigos, solas. Con amigas, con amigos. Exactamente, porque además tenemos una promoción especial para Tucumán. O sea que, si sos tucumano, con lo que sirve acá en San Miguel de Tucumán, tenés un precio especial. Así que bueno, ahí atentis. Para los que no se fueron de vacaciones. Exactamente. Está bueno eso. Es un buen plan venir acá. Sí, es un buen plan. Y además, que tenemos acá, de fondo, a nuestro restaurante. Nuestro querido restaurante. Exacto. Con una carta increíble, con la nueva propuesta gastronómica. Se comen muy bien y la atención es excelente también. La gente, la calidad de personas. ¿Y podemos venir a desayunar el buffet solamente? Por supuesto, no hace falta estar hospedado para venir a desayunar. No hace falta reserva, así que pueden venir de lunes a lunes, en realidad, de 7 y media a 10 y media. Bueno, eso también es un gran natazo. Porque uno que está mucho con el ayuno intermitente y todo esto, de repente viene y dice, es mi momento. ¿Y qué es mejor que romperlo así? Totalmente. Desayuno, buffet. Y los fines de semana tenemos cocina en vivo, que es especial, porque hacen panqueques. Los felicitamos. Muchísimas gracias. Me encantaba de estar una vez más aquí. Felices nosotros. Y le mandamos un beso a Pedro, que hoy no la agarramos, pero bueno, siempre presentes. Así que bueno, me encanta tenerte de ir. Muchísimas gracias. Y qué pasa con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. ¿Y vos, ya te vacunaste contra la gripe? Si sos de algún grupo de riesgo, acércate a nuestros vacunatorios públicos. La vacuna es segura y gratuita. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo Gobernador. Gran Gala Ballet. Las estrellas del Colón y sus primeras figuras de la danza argentina. Con la participación del primer bailarín internacional del Colón, Jiva Velázquez. Dirección General, Lidia Zegni. Gomingo, 25 de agosto. 20 horas. Teatro. Mercedes Sosa. 20 de entradas en boleterías de teatro. Y en su página www.teatromercedesosa.com.ar Y ahora sí, llegamos al final de esta media hora compartiendo juntos. Pero antes de irme, desde ya les quiero ir adelantando que en el próximo domingo vamos a tener un gran programa. Porque vamos a ir a Turquía con los Hada Viajes. Y además tenemos una charla con Eugenia Bauke, nuestra médica cabecera, que nos va a contar acerca del cuidado del esmaltado. Así que bueno, ahora sí me voy despidiendo. Pero antes quiero agradecerles como siempre a Malva por cuidar mi piel, a las chicas de Adela por cuidar mi pelo, a las chicas de más make up y a dos coronas por el look. Ahora sí, me despido y nos volvemos a ver el domingo para seguir compartiendo juntos esto que es espacio. Chau, chau.